Hoy les voy a mostrar la teoría de que uno más uno es tres mira ¿Pero qué coño está haciendo? Hoy les voy a mostrar la teoría de que uno más uno es tres mira Vamos a buscar en Google uno Espérate, vamos a buscar más Uno igual a tres Y aquí les voy a mostrar la teoría porque uno más uno es tres ¿Ves? Uno más uno es tres, el roque de ciencias Así que yo no estoy mal de la cabeza Los que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos Wow, no puedo creerlo, no me lo esperaba ¡Qué impactante noticia! ¡Ay Dios mío! ¿Por qué no me preparaste para esto? ¡Ah! Se me bajan la piscina ¡Hasta la próxima!